Muy buenas y bienvenidos a H-Reviews, este es un vídeo breve para anunciar un sorteo que muy amablemente el Exure va a hacer en colaboración con el canal de H-Reviews a todos los seguidores de H-Reviews. Ahora, estos IEMs, que lo habéis visto ya en la review, si no lo habéis visto, dejo un enlace a la review en la descripción del vídeo, pero estos son unos IEMs que a mí me gustan mucho y que los uso prácticamente a diario cuando tengo hueco, cuando no estoy probando otras cosas, y son los Let's Shure S12. Pues si queréis ganar unos Let's Shure S12, que el sorteo lo va a hacer directamente Let's Shure, un sorteo de sacar un nombre al azar, lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción de este vídeo o al primer, voy a dejar también el primer comentario fijo con el enlace a lo que es el sorteo, entráis ahí y podéis hacer varias cosas, cuanto más cosas hagáis, pues más posibilidades tenéis, como por ejemplo visitar el canal o visitar H-Reviews en Twitter, etc. Ya lo veréis, echarle un vistazo al enlace y veréis lo que tenéis que hacer, luego si pasáis el enlace a amigos creo que podéis aumentar también las posibilidades de ganar, etc. Sea lo que sea, merece la pena porque estos son los IEMs muy muy buenos, son los IEMs que a mí me gustan mucho y claro, no todos los días la gente regala cosas, así que ya sabéis, si queréis ganar estos, bueno no estos, sino obviamente unos nuevos, te lo van a mandar directamente Let's Shure, podéis seguir el enlace, el sorteo es del 24 de junio al 1 de julio, lo digo por si estáis viendo este vídeo con retraso, no sé cuándo lo estaréis viendo, pero del 24 de junio al 1 de julio es el sorteo y toda la información está en ese enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Suerte a todos y espero que a quien le toque los disfrute tanto como los disfruto yo. Vale, hasta luego.